Hola, ¿qué tal? En este video veremos el kit básico para limpieza de fibra óptica modelo ICO-KL15 marca ICOptics. Acompáñenos. Este kit de limpieza incluye toallitas libres de pelusa, son dos paquetes, limpiador para células, su dispensador de alcohol, casetera o jabonera y el repuesto para la jabonera. También incluye un alcohol isopropílico de un litro. La mayoría de los problemas que ocurren en nuestras redes de fibra óptica se deben a una falta de limpieza en nuestros conectores. Es de suma importancia realizar la limpieza en nuestros conectores para evitar problemas o daños en nuestra infraestructura. Todos los productos de este kit también los puedes adquirir por separado. Te dejaremos todos los detalles de este kit en la descripción del video. Bien, si tienes alguna duda o solicitud puedes escribirnos a comunicación arroba income punto MX. Si te gustó el video no olvides dejarnos tu like y compartir. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!